El presidente Barreda ha reivindicado el espíritu de la transición como herramienta de diálogo y unidad para solventar la difícil situación de crisis. Así lo ha manifestado durante la conferencia El Estado y las Comunidades Autónomas en Tiempos Difíciles que ha impartido en la Universidad de San Pablo Zeus de Madrid. Creo que la situación es lo suficientemente grave o seria como para que hiciéramos un esfuerzo por compartir, por estar juntos, por remar todos en la misma dirección, por tener la grandeza de miras de dejar a un lado las diferencias lógicas y legítimas que tenemos, que tienen los partidos políticos en pro del interés general y de conseguir salir entre todos de una situación que efectivamente es muy complicada. El presidente Barreda puso a Castilla-La Mancha como muestra del éxito de la Constitución del 78. Precisamente recordó que la trilogía Democracia y Libertad en España, Autonomía Política e Incorporación a Europa ha permitido a la región castellano-manchega este salto hacia adelante. Precisamente ha argumentado que esta España constitucional debe de ser motivo de optimismo para solventar la situación actual. Mi fe en España y en su futuro no es la del carbonero, no es puro voluntarismo acrítico, ni es tampoco un planteamiento bien intencionado que ignora nuestro pasado complicado y las dificultades presentes. Por el contrario, soy optimista pese a ser consciente de que la situación es compleja y difícil. El presidente Barreda culminaba la conferencia manifestando que los gobiernos autonómicos como el suyo tienen capacidad de maniobra para superar la situación. En este sentido ha recordado el gran pacto por Castilla-La Mancha y ese plan de choque que permitirá dar trabajo a los desempleados que se hayan quedado sin prestación.